¡Suscríbete al canal! Pero quiero invitarles previamente para que entren a mi canal y puedan ver todos los videos Estoy aquí tomando mis sagrados alimentos con Cristian Toda esta comida no es solo para mí, es para él también Él come, yo estoy media dieta Pero quiero enviar un caluroso saludo a todas las personas que me han estado apoyando Y que me logran ver en diferentes países Y luego de ahorita del desayuno nos vamos al vivero ¡Feliz día! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien aquí Cristian Conde les saluda Me voy a comer esta pequeña hamburguesa Me voy a comer esta pequeña hamburguesa Y luego nos vamos con Jack y Jim A un vivero Que está ahí Ahorita les voy a enseñar Está en la parte Hasta allá está el vivero Hasta allá está el vivero y ahorita vamos a ir para allá Así que ustedes tranquilos Bueno amigos provecho para los que están cenando o desayunando Aquí su compa Cristian Conde les dice gracias por el apoyo que le da a Jack y Jim Y aquí su servidor Ahorita vamos a ver qué ondas que vemos en el vivero Dejen mi alimento primero porque tengo hambre Vean esta que gigante Yo no haya ni cual agarrarme Vean qué cosa más bella Este es un color que si se lo definiera Es un poquito púrpura Sutilmente suave Cenizo Con verde Y todo esto es como más moradito Es como un repollo Esto es grueso, grueso, grueso Bellísimo Parece una rosa Un repollo Vean aquí qué bonito este arreglo Junto con estos chiles pican Esos chiles de verdad pican Vean qué Qué espectacular esto Parece hasta de De comérselo Bueno que creo que esa es la idea Todo esto ya Todo con la maceta vale 26 dólares Pero es que es algo Wow Estas aquí se le llaman Mam Y esto se hace Un buque grande Enorme Bonito Pero estoy loca con este color Verde eléctrico Que me está diciendo Mami vámonos Llévame Llévame contigo Chico yo soy tuya Y creo que Planta y cartera ¿Cómo la vendes allá? Esta es lo que les digo Esta es lo que les digo Se llama Mami Party Mami Los colores de ella Es el pink Es bastante intenso Es este Es la muestra Es esta Que está en botoncitos Se hacen unos buques Grandísimos Yo realmente No recuerdo Cómo se le dice En inglés Este es GG Gold Vean el color Qué lindo es Los tonos Me gusta este Orange Porque me gusta mucho Por el color de la casa En color naranja Pero es un color En naranja Ya muy fuego Pero de Así Como que Que intenso Aquello No Oh My gosh Lo puede ser My gosh Mira Cristina Miren Aquí está el nombre De ella Oh my gosh Aquí 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 Y Y Esta Cosa Oh A cuatro A cinco Otra Jacqueline Pitch Estos son los Preces Me voy a llevar La Jacqueline Jacqueline Chuchu Jacqueline Chuchu Ta 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 Tan 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 Creo que Esos De diferentes Colores O todos Si Bueno Esa está rica Vea que color Más lindo Pero vea Este No pero Está más bonito En diferentes Colores Si Si Pero Como usted Me va a regalar Voy a llevar Estas que le gustan A usted Que me va a regalar Pongamos Que bonitos colores Miren Trae Dos o tres Diferentes Ahí Como la venden Allá Muy bonito Espero Espero que les Gusta El video Que está grabando Jackie Jane Si Cardi Van Nada más Lo Ando Acompañando Aquí Si O sea Que Él es Mi invitado De honor Ahora Este es Un amarillo Un amarillo Más pollito Más Más amarillo Pálido Este es Una Rosado Pero un rosado Mucho más intenso Este es La naranja Y ve a este Orange Esta es Creo que Más cara Porque el recipiente Creo que Es más 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 Oh Wow Oh 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 Vamos a llevar A ver Otras plantas Diferentes Si Oh Qué bonita Está el cielo Irene Qué bonito Está el cielo Miren Nada más Creo que Va a empezar A llevar Otra vez Aquí Estamos Estas son Peregnes Este es Gras Es Sacate Como yo Les decía En el video Anterior O Chequense Nada más Este color Miren Rojo Hermoso Uy Qué lindo Un poquito Blanillo No 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 Pero Todos Están Hermosísimos La verdad Que Este Está Joven Y Ya Cuando Ya Van Perdiendo Tanto El Esplendor Ya Comienzan A bajar Un poquito Este Es otro color Vivo Nombres De Plantas Casi No Sabemos La Verdad Pero Como Les Digo Ustedes Llámenle Como Lo Conozcan Pero Están Y Jackie Y Feliz Aquí Mirando Las Tontitas Cuál Se Me Pega Más Bueno Pero Ese Es un Lenguaje Entre Ellas Y Yo Así Yo Sé Cuando Ellas Quieren Y Yo También Y A Esta Qué Linda Está Esta Es Un Color Más Amarillo Pero Es Mucho Más Suave Aquí Está El Ejemplo Aquí Está El Nombre Ejemplo Y Tenemos Aquí Una Parte Siempre De Que Vienen Derivadas Del Daisy Son Este Shasta Daisy Banana Cream Es Un Color Más Suave Pero Miren La Plantita Que Les Enseño Ya Aquí Así Se Llaman Son Lirios Todos Estos De Allá Son Lirios Aquí Se Llaman Day Lili Wow Qué Bonito Está Esto Hay Diferentes Colores De Este Color Amarillo Qué Lindo Es Una Hoja Muy Gruesa Bonita El Color Es Muy Suave Se Parecen A Los Se Parecen Estas Plantitas A Los Pies De Jacqueline Miren Se Parecen Esto Está Lluviendo Mucho Vienen Chanches Jacqueline Hasta En Los Zapatos Flores Combina Con Atores Y Los Zapatos Guaraches Yo no sé Qué Es Pero Los Que Te Puedo Ni El Agua No Te Tiene Qué Lindo Yo Te Cose Todos Estos Colores Una De Cada Una Tiene 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 Este es un color rojo, este es un color rosa y pues yo llevo pequeñitos, pero esto está grande, está muy grande. O sea, esto se va a hacer enorme. Vean, este es un color amarillo, pueden ver ahí al fondo. El nombre del color amarillo se llama Pinker. Está muy bonito. Oh, wow, está linda. Vean qué bonita decoración. Oh, vean mis churros. Mis churros están ahí. Es una palmera con maravillas al centro y abajo de faldita tienen los churros. Vean. ¿No les parece lindo? Oh, wow, esto sí está espectacular. ¿Vean? Ve yo. No la quisiera llevar. Pero no se puede. Qué bonita se ve. Estos árboles son de hortensia en color liba. Vean qué bonitos son. Oh, vean esto. Es lo que les digo. Vean la flor. Esta es como la que vimos a la entrada. Vean que se ve como un color viejo, pero no es que te vieja. Así es el color. Muy hermoso este color. Hermoso. Este es un tipo de clavelito color rosa. Muy bonito. Como les digo, estas plantas son... Este es un tipo árbol, un clavel en tipo árbol. Ah, el precio... El precio sí está a 129.99. Otra fuente. Podemos ver esta fuente. Con más claveles morados. Qué hermoso, vean. Oh, my God, vean. Aquí es para trinecitos. Vean, ya se están preparando para Halloween. Vean qué lindo árbol. Y vean ahí cómo han simulado con los pinitos. Han simulado una ciudadela. No, no. Oh, vean. Qué bonito. Vean qué hermosa hortensia. El color ese es un color increíble, de lindo. Está precioso. Y estos muñecos están a 172. Vean esos muñecos, qué lindo. Qué bonito, muñecos. Oh, tanta pajarita. Esta es otra parte. Donde ponen a la entrada frontal. Oh, vean qué fuente más linda. ¿Qué planta es esa? La que está atrás. ¿Vieron? Ahí hay unas frutas. Es el color lima. Es hortensia. Pero ahí hay... Eso es pera. Oh, vean esas cosas de pera. Oh, my gosh. Esos son los zacates que les digo. Vean, zacates. Son peras. Qué bonito está este lugar. Y déjenme, les voy a enseñar algo. A ver si tienen en su casa esto. Oh, vean. Vean. Y son de verdad. Así podemos tener en la casa, Cristian. Son peras. Cristian, esto es muy bonito. Y mire cómo se ve. Segadito. Ok, amigos. Me despido ahora de ustedes. No dejo de invitarles a dos capítulos más de este invernadero. Que serán como las suculentas y decoraciones del jardín. Me despido de ustedes. Besos. Abrazos. Los quiero mucho. Hasta el próximo capítulo. ¡Suscríbete! Gracias.